Hola a ustedes, este tema de estrenos que aún nos ha ayudado aquí en México es algo traído por un gran amigo de ustedes, por el señor Geróquico gran conocedor de la música propia de Colombia este es un tema que se escuchó en Colombia hace 40 años y en México, la primera canción que se va a escuchar por todos los años y los nacidos por el oso la cuenta de la curia de los Zavala ahora vamos a bailar señores la canturía de la caña uno de los temas del seno en esta ocasión estamos llamando a cabo en este programa de los vicerios de la línea del amigo para los hombres nuestra amiga Blanquileta saludos vamos a bailar con el tema de los senos señores la cumbia cumbia de la caña vamos a bailar con el tema nuevo con el tema de los senos señores eso se llama la cumbia de la caña aquí vamos a bailar con el tema de los senos señores que no se llama la cumbia de la caña 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 ¿Cómo dice? Escucha eso, ¿no? ¿Oye? ¿Cubre de la caña? ¿A la de aquí en el campino? ¿A la gente de Villajuana? ¿A la de aquí en el campino? ¿Cómo dice? ¿Cubre de la caña? 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 ¿Cubre? ¿Cubre de la caña? ¡Aguanta growth! ¡Gracias! ¡Estancias obiezas! ¡Hasta aquí el tema de mi carpino! ¡Me de arena! ¡Beme, señoras y señoras! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!